Hola, hola mis niños. Buen día. Jesús les bendiga. Bienvenidos una vez más a este pequeño espacio educativo. Espero se encuentren muy bien. Yo me siento muy feliz de poder dar inicio a una semana más al lado de cada uno de ustedes. Este día también les traigo una pequeña cita bíblica. Dice de la siguiente manera. Jesús vino a servir y a dar su vida por todos. Mateo 20, 28. A ver, ¿qué día es ahora? Excelente, lunes. Lunes 19 de abril del año 2021. ¿Y qué asignatura nos corresponde estudiar este día? Exacto, lenguaje. Muy bien. Vamos a sacar nuestro libro y cuaderno de estudio. Vamos a colocar la fecha en ambos. En nuestro cuadernito vamos a escribir el nombre de la asignatura y el nombre del contenido. El contenido de este día es estructura de un libro. Vamos a contestar las primeras partes de nuestro libro. Abrimos nuestro libro de estudio en la página número 35 y vamos a responder las preguntas que dicen de la siguiente manera. Busca un libro y responde. ¿Cuál es el título del libro? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Cómo es su carátula? ¿Y de qué crees que tratará el libro? Si no caben las respuestas en su libro, lo hacemos en el cuaderno. Los libros no son tan antiguos como la escritura. Es muy poco probable que nuestros antepasados pudieran leer un libro, pues en la antigüedad sólo un grupo reducido de personas podía acceder a ellos. Ahora la mayoría de las personas páginas del mundo puede tener o comprar un libro. A partir del descubrimiento de la imprenta se han publicado muchísimos libros y han habido muchísimos cambios en ellos, pero a pesar de ello se continúa utilizando la misma estructura original. Se ha determinado que el mínimo de páginas que debe tener un documento para considerarse el libro es de 48 páginas. De lo contrario pasan a ser libretos, folletos, ensayos, etc. Los libros son fuente de información, recreación, educación, diversión y entretenimiento. Veamos este dato muy curioso. La Biblia es el libro más vendido y más leído en todo el mundo y se ha traducido en más de 2.500 idiomas. Y es el único libro publicado que no tiene errores de ortografía. Ahora escribamos en nuestro cuaderno cuál es el nombre de nuestro libro favorito. Los libros son parte de la vida de muchas personas y llegan a nuestras manos después de un largo proceso que te graficaremos a continuación. Veremos al escritor o grupo de escritores, el editor, la imprenta, diseñadores, correctores, comercialización, librerías, colegios y bibliotecas y los lectores. Partes de un libro. Los libros son impresos por las imprentas, por encargo de las editoriales o por el mismo autor. El editor se encarga de diseñar y de definir el estilo y el diseño de la carátula del libro. El tipo de letra, tipo de papel, tiraje, etc. El libro se diseña cuidando que contenga las siguientes partes. Carátula es la parte dura o blanda de los libros. Dependerá del encuadernado en donde se pone el siguiente. Título, nombre del autor, sello editorial, ilustración principal. Contra carátula. Es la parte dura o blanda de los libros ubicada en la parte trasera y dividida de la portada por el lomo del libro, en donde se pone la biografía del autor o una breve reseña del libro. Cubierta o forro. Es el forro de papel brillante o plastificado que cubre la tapa o portada del libro. Esto se hace con el fin de protegerlo por su costo. En la actualidad solo se usa para libros de lujo. Lomo. Es la parte del libro opuesta al corte de las hojas, en el cual se pone el nombre o título del libro y el sello de la editorial. Índice o tabla de contenidos. Ubicado en las primeras páginas o al final del mismo. Es un resumen del contenido del mismo. Se puede organizar por temas. Contenido en orden alfabético. Cuerpo de libro. Es la parte medular del libro donde se desarrollan los diferentes temas. Puede dividirse en apartados o capítulos o desarrollarse de corrido. Bibliografía. Ubicado al final del libro, en donde se resumen las obras consultadas. Los libros de consulta o de texto nos permiten encontrar información para adquirir conocimientos o ampliar los que ya tenemos. Es por ello que el índice o contenido temático es de mucha utilidad, ya que ahí buscaremos la información precisa. ¿Cómo cuido mis libros? Los libros nos informan, educan y divierten. Por lo tanto, debemos cuidarlos. Forrarlos o protegerlos con plástico o con autoadhesivo transparente. No doblar las hojas para señalar algo importante. En su lugar, usar un separador o marca. No abrirlo bruscamente, ya que podemos hacer que sus hojas se despeguen. Guardarlo en un lugar alejado de la humedad y de insectos como las polillas o las arañas. Si se rompiera y soltara una hoja, hay que tratar de pegarla lo antes posible para evitar que quede mutilado. No es necesario humedecernos el dedo para pasar las hojas. Esto es un mal hábito que deteriora el libro. Asignar un lugar para guardarlos. Esto ha sido todo por hoy, mis niños. Espero les haya gustado la clase. Recuerden que los quiero y los extraño mucho. Adiós.